Quiero borrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, para echar antiguos besos en los besos de otras bocas Si tu amor, flor de un día, ¿por qué causas siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi compasar para poder mi obstinación y más le vuelvo a recorrer Tu austeridad de sentir tu risa loca, de sentir junto a mi boca como un fuego Tu respiración, angustia de sentirme abandonada y sentir que otra a su lado pronto, pronto me hablará de amor Hermano, ya no quiero rebacarme, ni decirle, ni rogarle, ni pedirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi cuento Y me abandonó tu tango gris Quizás a ti te llera igual Otro fracaso sentimental Llora mi alma de pantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo, aquí voy con mi desvelo para ahogarlas de una vez Quiero por los dos mi copasar para poder así brindar por los fracasos del amor Nostalquias de sentir tu risa loca, de sentir junto a mi boca como un fuego, tu respiración Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado poco a poco le hablará de amor Hermano, ya no quiero rebacarme, ni decirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud